Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la que yaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la que yaquear Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere criticarte como experta en la neta, lo mueva rápido mi pata se visita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le doyendo hasta que se perrita, y dile al DJ por lo mismo que le repita Cuando me bailas de bebé soy tu fanática, tú eres mi gatito y en tu gatita Te pones a tira, me pones a tira, tú eres mi loquito y tú loco Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la que yaquear Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la vacina Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la vacina Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la vacina Yo soy una gatita, él me llama siempre que besa me necesita Quiere que disfrute, que come suerte es bendita Lo mueva rápido mientras que se visita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como la mela que indica Le viendo a la nota que se conviene, y del día le digo lo mismo que le bendiga Cuando me bailas de ver, soy tu fanática, tú eres mi gatito y en tu gatita Te pones a tiro, me pongo a satira, tú eres mi gatito y a tu gatita Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la vacina Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la vacina Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la vacina Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la vacina Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la vacina Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la vacina Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la vacina Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos a la vacina